Debo admitir que no esperaba mucho de la nueva serie. Proyectos como estos que tratan de revivir éxitos del pasado como The Proud Family terminan mal. Sin embargo, tras ver los primeros tres episodios, pude notar el empeño y creatividad de la nueva serie, The Proud Family, Lauder and Frouder. Veremos lo que lo hace tan bueno, qué cosas quedaron cortas y más. Pero, como siempre, no olviden suscribirse para recibir más contenido como este en el futuro, y ahora sí comencemos. La nueva serie recae dentro de otros proyectos similares que intentaron revivir en las originales. Las secuelas de las clásicas series suelen caer en varios errores. La primera es tratar de replicar o copiar lo original. Le cambian el estilo visual, pero fuera de eso terminan repitiendo la historia de antes. Es desafiante tratar de replicar el éxito de lo original, ya que la audiencia hará varias comparaciones. Y ya sea por nostalgia o calidad, pero la secuela siempre terminará perdiendo. Estos son proyectos que tienen un extenso proceso de desarrollo para asegurar que los personajes, los escenarios y las historias se identifiquen con los espectadores en casa. Las originales logran captar la atención del público por el tipo de contexto en el que se encontraba el equipo de producción. Usualmente, las historias se basan en experiencias propias. Entonces, aunque alguien puede estar escribiendo durante 20 años, estoy seguro de que la naturaleza de sus historias cambiarán con el tiempo. No solo en habilidad, porque puede que mejoren o empeoren, sino que en estilo y perspectiva. El guión que alguien publica en su tercer año en la industria probablemente se verá diferente del tipo de guión que entregaban los veteranos de la compañía. Entonces, cuando escuché que un programa como The Proud Family tendrá una serie de secuelas, mi curiosidad alcanzó su punto máximo. Pero estaba preocupada porque sentí que merecía más episodios cuando terminó. Pero no quería que terminara arruinando a los personajes, y déjenme decirles que yo de niña era una gran fan de esta serie. En fin, no todo puede traducirse bien, o tal vez el espíritu del espectáculo se queda atrás. Tal vez simplemente esta secuela no será divertido. O tal vez en última instancia no sirva para nada más que para justificar que el ratón saque 8 dólares de mi bolsillo cada mes. Por suerte, este no fue el caso. Al contrario, la nueva familia Proud termina reinventándose y llega al mundo moderno sin afectar las dinámicas de los personajes. Esta secuela es genial, es un digno sucesor del original. La historia comienza con Penny Proud, nuestra querida protagonista. En la película sabemos que Penny cumple 16, y esta fue la gran final del show, estrenada en el 2005. Lo cual nos muestra la aventura de su cumpleaños. Aquí vemos cómo Oscar se vuelve loco después de ver a Penny besando a un chico. Bueno, la nueva serie comienza dos años antes, cuando Penny aún tenía 14 años. El primer episodio, los nuevos niños de la cuadra, nos muestran cómo está la familia. Luego aparecen luces raras que provocan que Penny y el resto de sus amigos pasen por la pubertad. Dejémoslo en que ahora tienen 16 años, son adolescentes y comienzan los cambios. Los cuerpos de todos pasan por más de una diferencia. También vemos que Sticky se muda, dejando un espacio para la nueva familia, Leibowitz Jenkinsense. Este es el primer gran cambio de la serie. Hasta ahora hemos revisitado a la familia y el mundo alrededor. Y hasta aquí era agradable, pero no veía cómo podrían reinventarse. Bueno, la respuesta recae en Maya, ella viene de una familia más moderna que la de Penny. Sin embargo, comparte la actitud orgullosa y lista para decir lo que piensa, incluso más que la protagonista. Penny se propone ser su amiga, terminando en situaciones extremas como salvar a un panda hablante por ella. Mientras tanto, Maya continúa rechazando sus apoyos, indicando que parece superficial. Lo que me gusta de su dinámica es que es precisamente lo que Penny necesita. Tienes una nueva perspectiva de lo correcto, retando las partes que Penny no cuestiona. Mientras que ambas no se andan con rodeos capaces de ser brutalmente honestas con la otra, y la verdad es que todos necesitamos que alguien nos ponga un alto cuando vamos muy lejos, cuando llegan con el panda se dan cuenta que este no quiere ser salvado. Sin embargo, Maya insiste en liberarlo contra su voluntad. Penny le dice que sus acciones no son por el bien del panda, sino para que ella se sienta mejor que el resto. Y eso sí que es superficial. A mí me parece ideal. Tienen una lección sobre la verdadera intención detrás de cada acción, y nos presenta dos perspectivas diferentes. Incluso las personas con las mejores intenciones pueden ser superficiales. También tenemos otras historias, como la de Oscar, quien tiene que aceptar que Penny ha crecido. En el segundo episodio, llamado Mal Influencer, hay una nueva estrella de las redes sociales, la obsesión de todos, llamado Makeup Boy. A pesar de ser famoso, hay algo raro con su forma de vender las cosas. Para revelar este tipo de tácticas, Penny creó un video similar, el cual se vuelve viral, haciendo que Penny crezca en seguidores. La fama le da el poder de cambiar la opinión en el resto, y con este nuevo poder es capaz de cancelar a Makeup Boy, arruinando así su carrera. Maya vuelve con la nueva dinámica y confronta a Penny por lo que ha hecho. Logra capturar en cámara a Oscar recibiendo dinero de Wizard Kelly, lo cual le expone a la familia y Penny termina perdiendo a todos sus seguidores. Penny termina disculpándose, además de reencontrarse con Makeup Boy. Finalmente, el capítulo todo comenzó con una pelota de básquet, donde vemos a Oscar y a Wizard Kelly haciendo una apuesta sobre un partido de básquetbol. Para ganar, Oscar intenta reclutar a los mejores, incluyendo a su hija. Sin embargo, Penny es forzada a dividirse entre prácticas y estudios. Oscar termina perdiendo cuando sus jugadores se retiran, y esos son los tres primeros episodios. Obviamente, mientras más tiempo pase, las historias parecen establecerse mejor, creando otras dinámicas como la de la ciénaga y Penny. Cuando profundicemos en la temporada y los escritores tengan un agarre aún más fuerte, ascenderá a la cima. En general, parece que la familia de Maya volverá a ser la familia moderna. Maya es activista, tiene dos papás homosexuales, uno de los cuales ya ha tenido tiempo en pantalla. Su hermano, KJ, aún no ha demostrado aportar mucho a la serie, fuera de su obsesión por jugar videojuegos. Muestra qué tan moderno es el mundo de ahora, con su Nintendo y su VR. Me imagino que principalmente veremos a Penny y a Oscar navegar a través de la cultura y nuevas situaciones modernas. Esto todavía se siente como la familia Proud, y eso es muy bueno. Obtienes los escenarios identificables que se exageran en proporciones caricaturescas. Es decir, vimos a un panda hablando en el primer episodio. Sin embargo, la verdadera belleza de lo original es que los personajes se sientan reales. A pesar de lo ridícula que se volvió una situación, todos hablaban y reaccionaban como una persona normal. De esa forma, se siente una familia real con dinámicas que veríamos en nuestro propio ambiente. A pesar de tratar a los personajes con un mayor sentido de madurez, aún obtienes los gags visuales divertidos que nos gustaba del original. Además, vemos las dinámicas que tanto amábamos como la rivalidad entre la abuela y Oscar, los cuales están de vuelta, y eran mi favorito en la serie original. Penny también se equivoca y enfrenta las consecuencias, como lo vimos en el original, enfocando el mensaje de forma clara, pero sin ser molesta. Todo lo que hizo grande a la familia Proud en ese entonces ha regresado. Se puede decir que los actores de doblaje están muy felices de estar de vuelta, pues los personajes ahora nunca se han sentido más vivos. En cuanto al tema musical, esta ya no es cantada por Destiny's Child. El tema ahora lo interpreta Joyce Rice, pero ella lo encarnó. Sé que algunas personas se quejan, pero realmente me gusta el nuevo tema musical. Aunque sí, a veces se te extraña a Beyoncé cuando cantaba el intro de la canción. Pero en fin, la letra es la misma. Así que, ¿ustedes ya vieron a la familia Proud en Disney Plus? Díganme qué les pareció, a mí la verdad me encantó. Y no olviden suscribirse para recibir más contenido como este en el futuro, y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau.